vamos a checar este tripié para celular y cámara económico viene con un número 31 10 tipo de tenemos aquí trae y viene una medida máxima de un metro con 20 centímetros y vienen varias medidas con un peso de 420 gramos aquí viene posición de tres cabezas cuatro secciones de aluminio lo creo de nivel rápido y puntas de goma aquí viene el accesorio para celular y el tripié y en esta forma es un nivel tenemos que abrirlo subir esta parte así quedaría nuestra primera posición aquí para poner la cámara en caso de que tengamos que poner el celular que vamos a poner este aditamento que va aquí atornillado en esta parte agarra el celular tenemos aquí la primera medida la vamos a tomar a continuación los marco aproximadamente 34 centímetros ya sea el nivel donde va el celular y la cámara 34 centímetros aquí está se le sale para arriba entonces se los muestro que sería otra medida esta sería la otra medida este tubito simplemente se jala y aproximadamente tenemos 51 centímetros el nivel de donde va la cámara o el celular de altura vamos a instalarle una cámara para ver aquí tenemos una cámara instalada en el tripié podemos mover hacia arriba hacia abajo hacia los lados tiene el promovimiento simplemente aquí esta es para aflojar que no sea tan duro para arriba y para abajo sería esta perilla si lo queremos dejar fijo simplemente aquí la apretamos y ya no se mueve quedaría fija igual esta parte de aquí arriba esta perilla si se afloja tiene movimiento podemos dejar bien de lado de esta forma simplemente la apretamos aquí tenemos el nivel la burbuja de nivel simplemente se va moviendo a ver si se nota en caso que la dejáramos bien centrada simplemente tratamos de que la gota quede en medio y la apretamos de aquí para que ya no se mueva quedaría nuestro nivel centrado si queremos que tenga movimiento hay que aflojarle aquí para que suba y baje esta sería la cámara por enfrente así se vería una posición de 34 centímetros ahí si le subimos esto para arriba aumentaría como a 51 centímetros tiene otras tres posiciones estas patitas simplemente se jalan aquí se saca se le cierra aquí se procedería a hacer lo mismo con las otras de aquí lo tenemos una nueva altura ahorita ahorita la vamos a tomar para ver cuánto sería esa altura de esta forma tenemos una altura de 51 centímetros que sería casi la misma si le sacamos esta pieza pero de esta forma tenemos más estabilidad ahí tendríamos 51 centímetros vamos a sacar la siguiente medida sería sería el siguiente ahí lo tenemos la siguiente medida para atrás para que se tome bien ahí sería una altura ahorita se las muestro miren aquí está ya 67 centímetros tenía esa altura tenía esa altura en su tercer ese ensamble el último y es más pequeño ahí sale otro sería este sería la posición más alta bueno sería una de las más altas todavía hay una más alta aquí tenemos aproximadamente a esa altura entonces se los muestro aquí ya está 84 centímetros lo que nos marca 84 centímetros a esa altura todavía le podemos dar un poco más de altura sacando el cabezal de esta parte ya me va a ser un poco difícil que lo tome en la cámara lo vamos a sacar aquí lo tenemos ya con su altura máxima que es de un metro si se alcanza a apreciar un metro es la altura máxima que alcanza sería desde esta posición a ver si se toma todo completo da un metro el tripié su altura máxima aquí tenemos el tripié ahora con le pusimos su base para un celular vemos que si lo agarra con fuerza eso si tiene que ser el celular sin sin protección le llevan aquí de fundas de protección con la funda así se zafa de esta manera porque aquí van los botones no los apriete ahí está con su celular de igual manera podemos subir bajarlo ahora hacia los lados vamos a hacer una grabación fija vamos a dejar en la posición que queramos lo vamos a dejar en esa posición simplemente apretamos esta perilla para que ella no se mueva y ya queda fijo la aflojamos para que tenga movimiento hacia arriba y hacia abajo de esta forma ahora tenemos en la medida de 50 centímetros vamos a dejar en la posición y apretarlo para que no se mueva tiene movimiento amplio hacia los lados hacia arriba y hacia abajo tiene su nivel de este lado no se alcanza a notar ahí parece que no mucha claridad con la luz burbuja de nivel así de esta forma si nos quisiéramos sacar una foto a distancia dándole alguna orden al celular o con algún gesto sería posible sacarme las fotos fijas una altura de un metro ya desensamblado todo este se simplemente se sube se zafa si queremos poner la cámara simplemente aquí tenemos que darle vuelta aquí abajo esta perilla para sacar esta pieza y ya la quitamos simplemente meter el tornillo en las partes de las cámaras que están allá abajo y apretarlo así queda nuestra cámara fija para grabar con el tripié así se muestra más la burbuja para mover el tripié irla centrando ahí está centrada sería la posición fija que nos marca la burbuja moverlo hacia los lados también subir y bajar bueno este tripié económico tiene un precio de 150 pesos aproximadamente 6 dólares lo compré en el centro de la ciudad de México también lo venden por internet un precio de 170 a 200 pesos más envío y me salieron 150 pesos si tiene buena estabilidad pero es muy este no pesa como dice la caja tiene un peso de 420 gramos muy ligero se dobla para llevarlo a cualquier lado para sacar fotos o grabar tener una mejor estabilidad y se los dejo para que lo vean el estamos